Con la cara sucia el mejor Un pollito asado para la carretera Un pollito asado por la carretera Bendito a la sierra llegó Magdalena Bendito a la sierra llegó Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena, Magdalena Eso, para todas las Magdalenas Con mucho cariño del papi Rolly sus teclados Y para mi amigo Irving Tadeo Eso Como mariposa Más de flor en flor Llevando una rosa Que es para mi amor Magdalena, Magdalena 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 Dice ¡Gracias! 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 Amiga Ya no puedo callar Ya no debo callar Hoy debo hablar Me tienes atrapado en tu mirar Y debo de confesar de que Me estoy enamorando como un loco yo de ti Por quererte tanto y tanto casi no puedo dormir Me estoy enamorando como un loco yo de ti Por quererte tanto y tanto casi no puedo dormir Oye amiga Y me estoy enamorando Amiga Ya no puedo callar Ya no debo callar Hoy debo hablar Me tienes Atrapado en tu mirar Y debo de confesar de que Me estoy enamorando como un loco yo de ti Por quererte tanto y tanto casi no puedo dormir Me estoy enamorando como un loco yo de ti Por quererte tanto y tanto casi no puedo dormir Oye amiga Como te queremos, como te queremos, analice Me estoy enamorando como un loco yo de ti Por quererte tanto y tanto casi no puedo dormir Me estoy enamorando como un loco yo de ti Por quererte tanto y tanto como un loco yo de ti Por quererte tanto y tanto casi no puedo dormir Por quererte tanto y tanto casi no puedo dormir Un loco yo de ti Oye Bien amigos Ya estamos aquí nuevamente en un programa más de Así Suena Vera Cruz Y pues en esta tarde pues nos tenemos un gran invitado aquí Rolly, el papi de los teclados, nos acompaña esta tarde Les damos la bienvenida Esperemos que pues la música, el concepto que nos traen Pues sea de su completo agrado y a toda la gente que nos sigue Y pues también tenemos la compañía de la licenciada Eva García Rosas Que nos acompaña, ella es la conductora también de un programa También por internet, Amigos Bohemios Veracruzanos Les damos la bienvenida Eva Muchas gracias por invitarme Y pues les invitamos a que todos los artistas que gusten participar En Amigos Bohemios Veracruzanos Ya sean pintores, escultores, poetas, cantantes Todo tipo de arte se les recibe ahí para hacerles publicidad Mediante nuestro programa de Amigos Bohemios Veracruzanos En Facebook y en nuestro canal Youtube Claro que sí, pues ahí tenemos a la licenciada También produciendo este programa de Amigos Bohemios Veracruzanos Y pues nos da mucho gusto Eva Que también brindes espacio a todos los artistas de todo género Porque pues lo que necesitamos es demostrar a toda nuestra gente A todo el mundo la calidad y el talento artístico que hay aquí en Veracruz Y pues tú lo estás haciendo con tu granito de arena Que estás haciendo con tu programa Gracias, gracias, es un placer de ser Por ahí tenemos a Emila, al profesor, este, ¿cómo se llama? El que hace poemas Al profesor Armando, este, que ahorita ha estado un poquito indispuesto No ha podido venir, pero este, próximamente aquí lo tenemos Es un gran poeta Y este, esperemos que pronto tengamos un programa con él Y con muchos más artistas Bien, pues vamos aquí a pasar con Rolly A ver Rolly, bienvenido, bienvenido aquí a tu programa Así suena Veracruz Al buen amigo, ¿cómo se llama? Suriel Valencia y... Rolando Lara Rolando Lara Rolly, el papi de los seglados Y acompañado del timbalero estrella Suriel Valencia Pérez, el flaco Valencia Bueno, a ver Rolly, coméntanos ¿Cómo sale el proyecto este que traes? Bueno, este proyecto de música empezó hace 10 años aproximadamente Ahí en Jamapa, este, donde decidimos hacer música 100% tropical Y pues original, ¿no? Obviamente, este, y bueno, hasta ahorita, gracias a Dios Nos ha bendecido y estamos trabajando Gracias a Dios muy bien Y aquí estamos muy felices de estar en su programa Cuéntanos de los proyectos que tienes ahorita a mediano plazo y a largo plazo Proyectos tenemos muchos, la verdad Ahorita nuestro primer y principal proyecto y objetivo es estar en el gusto de las personas Que nos escuchen y que nos apoyen con nuestra humilde música Aunque sencilla y muy humilde Siento que tiene un poquito de sabor a trópico Algo de sureste, algo calentito, ¿no? Y todo lo que nosotros hacemos siempre lo hacemos con mucha pasión Con mucho amor por la música Y bueno, es un proyecto, un objetivo a corto plazo Y a largo plazo, pues tenemos también pensado grabar un nuevo CD Con temas inéditos del amigo Bartolo Guerrero Cuacuas Al cual le damos un cordial saludo Y temas inéditos del servidor Claro que sí, allá el saludo a Bartolo Guerrero De Producciones Guerrero Que también, pues, por su conducto Están también ustedes aquí participando Y pues nos van a visitar más grupos de grupos musicales De esta organización de representaciones Guerrero Y pues, platícanos también ahorita presentaciones A dónde van a presentarse Ah, sí, sí, claro que sí Este sabadito vamos a estar allá en la Florida En la Florida, Jamapo, por allá Y el próximo sábado vamos a estar en un bailazo En Loma de los Hoyos Los esperamos en Loma de los Hoyos Con Taxi Labra Cruz Alternando con nuestro gran amigo Alexis Jarrochito Saludos para él también Bueno, ahí los esperamos para que bailen y se diviertan Hasta que el cuerpo aguante También en el 29 tenemos otro bailecito Allá por Sombrarete Con nuestro gran amigo Beto Serrano Allá los esperamos para que bailen con todo el sabor Claro que sí A ver qué nos puede platicar aquí nuestro timbalero A ver, coméntanos algo Un saludo que quieras mandar por ahí Claro que sí Quiero mandar un saludito para allá Hasta San Julián Para La Palabra Claro que sí Para el Rincón Tropical de Don Gabriel Allá saluditos para él Saludos por allá también para Laurita Huesca Hermanito Laurita Huesca nos estás viendo allá De Zempuala Como no, con muchísimo cariño Mande saludos a sus amigos, gente, familia Bueno, yo quiero mandar un saludos En especial, en primer lugar Para mi esposa Para mis hijas Para mi suera Para mi mamá Para mi tía Para mis primos Que nos están viendo Saludos cordiales Un abrazo Yo creo que ellos son el apoyo moral Que estamos siempre motivados Siempre a seguir adelante ¿Algo que les desea comentar? Pues que nos da mucho gusto Que nos visiten Y pues el programa de Asísona Veracruz Que ya lleva varios años Aquí Rafael Rivera Con su gran equipo El ingeniero es Jerónimo Llamas Que siempre está aquí apoyando A Jonathan con las cámaras A Elio Que tanto empeño le pone Pues para mi es un placer Estar con ustedes También nos está apoyando Para grabar Amigos Bohemios Veracruzanos Este Nos pueden contactar A los teléfonos 22 81 90 00 82 Y al 22 81 0 9 20 14 Ahí estamos a sus órdenes Claro que sí Pues también Acaba de mencionar Que también Producimos también El programa de Amigos Bohemios Veracruzanos Con la licenciada Eva García Rosas Que le damos el agradecimiento De poder participar Y cabe mencionar Que también El sede Este que estamos También pues Nos lo facilita La licenciada Y te damos las gracias Por esa apertura Que nos das Para llevar a cabo Este programa de Asísona Veracruz Y llevarlo a toda nuestra gente Rolly Teléfonos Redes sociales ¿Dónde se puede La gente Contactar contigo? Claro que sí Nos pueden localizar Al teléfono 22 91 35 45 29 Lo repetimos a veces 22 91 35 45 45 29 Nos pueden enviar un whatsapp O marcarlos directamente También en facebook Hay una página De Rolly El papel de los teclados Y la otra La otra que es Rolando Lara Ahí nos pueden localizar Directamente Este bueno Y también aquí En Asísona Veracruz Claro que sí Próximamente Ya están aquí En el elenco artístico De Asísona Veracruz Así es El papi de los teclados Rolly aquí Que te damos las gracias Por habernos visitado Y estar con nosotros Y sobre todo Llevarle tu propuesta A toda nuestra gente Gracias Queremos también Un saludo A nuestro gran amigo Denis Villalobos Saluditos corteles Para él Para mi buen amigo Irving Tadeo Que yo sé que nos estás viendo Nos estás viendo Nos estás sintonizando También por ahí Y para toda la gente bonita De Cotazla De Jamapa De Soledad De Purga De Boca del Río Y del municipio de Veracruz También Saludos corteles para eso Bien pues Nos da mucho gusto Contar con su presencia Y pues nos vamos a despedir Con música No sin antes Hacer el agradecimiento A nuestro equipo De colaboradores Nuestro staff Al ingeniero Jerónimo Llamas A Jonathan Velázquez A Elios García Y a la licenciada Eva Que nos brinda Ese espacio Para llevar El programa Y para todos Nuestros patrocinadores Que aquí van a estar Apareciendo las cintillas Y que Y pues Principalmente A ustedes Rolling Gracias Por vernos Acompañado Y para irnos Las melodías Que vas a tocar A continuación Claro que si Vamos a tocar El primer tema Que se llama Magdalena Magdalena Claro que si Un tema Un provecho Es muy bonito El segundo tema Se llama Me estoy enamorando De descripción Original De un servidor El tercer tema Que vamos a tocar Está Está muy Muy padre Está bonito También Este Como se llama Este Tiene muchísimo Muchísimo sabor Porque exactamente Es el estropajo Mañoso El cuarto tema Se llama Mujercita Ven un tema Originalito Y bueno Les pedimos También Que nos apoyen Que apoyen Mucho Nuestra música Y también Así suena Veracruz Claro que si Pues ahí están Los temas Que vienen A continuación Y pues Ustedes Yo sé Que les va a gustar Porque Pues son composiciones También aquí De El papi De los teclados Que también Pues trae su propuesta Y se la trae A todo el mundo Pues no nos resta Más que decirnos Decirles a ustedes Muchas gracias Eva Gracias por acompañarnos Y Rolly El papi de los teclados Y al buen amigo Que nos Acompañaron Y a todos ustedes Que nos están viendo Ahí en sus casas Que Dios me los bendiga Y hasta la próxima Así suena Veracruz ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El estropago Te lo paso por arriba Te lo paso por abajo Y también por un costado El estropago Te lo paso por arriba Te lo paso por abajo Y también por un costado El estropago Te lo paso por arriba Te lo paso por abajo Y también por un costado No se fue la caminera, pa' que te deudas o va a dar Tiene la pierna bajo en los brazos, en la nuca o en la espalda Todos saben que es muy bueno para la circulación Por eso te lo refriego, con ganas y devoción El estrobago te lo paso por arriba, te lo paso por abajo y te veo por un costado El estrobago te lo paso por arriba, te lo paso por abajo y te veo por un costado El estrobago te lo paso por arriba, te lo paso por abajo y te veo por un costado El estrobago te lo paso por arriba, te lo paso por abajo y te veo por un costado Y así suena Veracruz Eso Suavecito El estrobago te lo paso por arriba, te lo paso por abajo y te veo por un costado Deja que yo te lo pase, por la cintura y te veo por un costado Y verás los resultados, rápidos y efectivos Y tu cuerpo cobra vida, si le doy una sobada En las piernas o en los brazos, en la nuca o en la espalda El estrobago te lo paso por arriba, te lo paso por abajo y te veo por un costado El estrobago te lo paso por arriba, te lo paso por abajo y te veo por un costado Como dice Como dice Como dice Como dice Como dice El estropaguito mañoso Guapa Como dice Eso Como dice Para ti Para ti Para todo Veracruz Dice Música Mucho cariño para todos Radio Escala Allá por Cajete de Veracruz Música El estropago te lo paso por arriba, te lo paso por abajo y también por un costado El estropago te lo paso por arriba, te lo paso por abajo y también por un costado Música Y se llama Mujercita Ben Ayer no sé mujer, ayer no sé mujer que es lo que tienes tú Me pasa cada vez, me pasa cada vez que te puedo mirar De cabeza a los pies, de cabeza a los pies, tú me haces palpitar Tú me haces padecer, tú me haces padecer esta enfermedad Ayer mujercita Ben, ven y Ben, ayer mujercita Ben, ven y Ben, te quiero acariciar Ayer mujercita Ben, ven y Ben, ayer mujercita Ben, ven y Ben, ayer mujercita Ben, ven y Ben, te quiero acariciar Oye mujercita, eso es para ti Eso, eso Cumbia Música Ayer no sé mujer, ayer no sé mujer que es lo que tienes tú Música Me pasa cada vez, me pasa cada vez que te puedo mirar De cabeza a los pies, de cabeza a los pies, tú me haces palpitar Música Tú me haces padecer, tú me haces padecer esta enfermedad Ayer mujercita Ben, ven y Ben, ayer mujercita Ben, ven y Ben, ayer mujercita Ben, ven y Ben, te quiero acariciar Música Música Rrrr, rico sabor el poppeh Música Música Para mi buen amigo, en serio Allá por jamás, por ver el curso ¡Ey! Allá por jamás, por ver el curso ¡Ey! El까지 para ti Ayer te vi la cara sucia, yo te la veo limpia